A partir de ahora estamos grabando y comparto la sesión live. La clase pasada, como resumen, estuvimos viendo el teorema maestra, que ustedes ven en pantalla, y analizamos el teorema maestra en detalle cuando la función, el FDN que se suma a la recursividad, es tita de N. Recuerden que el teorema maestra siempre aplica a recurrencias de esta forma. Y estas son típicas, son muy usadas en algoritmos cuando se trabaja con la técnica de divide-vencer-as. Es decir, yo mi problema lo voy a dividir en partes, en B partes, las cuales voy a llamar recursivamente, no sé, por un factor que puede ser uno o mayor, puede que llame una sola vez a cada parte, o puede que llame más de una vez a cada parte, y además le voy a sumar un costo en mi algoritmo, que es cuando estoy haciendo las particiones, tengo que hacer algo adicional, un costo adicional. Generalmente este costo tiene que ser pequeño, puede ser la idea. Los mejores algoritmos tienen un FDN bien pequeño, y un B, no sé, el B tiene que ser, sí o sí, tiene que ser mayor que uno. No puede ser uno, porque si es uno, quiere decir que se sigue llamando a T sub N siempre y la recurrencia no va a terminar en uno. Por eso se exige que B sea mayor que uno. De ahí vimos el caso, cuando FDN es tita de N, cuando A es igual, menor o mayor. Noten que el mejor tiempo puede ser aquí o puede darse acá, ¿cierto? Si A es menor que B, el tiempo es lineal. Si A es mayor que B, entonces el mejor tiempo es este, claro. Si A es mayor que B, entonces este número que está aquí es mayor que uno, por tanto, esto me queda más de N. Y cuando A es igual a B, es N lo que es N. Y vimos los tres casos y lo demostramos. Y acá está el caso general. Ustedes lo pueden ver cuando la función de N no necesariamente es tita de N. Y yo les dije que como regla mnemotécnica, tenían que comparar la función con N elevado al logaritmo de ambas C. Si era igual, entonces aplicaba esto, ¿ya? Ese era el resultado. Si era menor, es decir, si le arrastramos un épsilon, un poquito menor, entonces aplica esto. Y si es mayor, le sumamos un pequeño épsilon, entonces aplica esto acá. Pero además se tiene que cumplir esta otra condición, ¿ya? Que esta multiplicación de aquí tiene que ser menor o igual que una constante por la función de N. Es decir, tiene que ser orden de F de N. Esto que está acá. Bien. Vimos ejemplos y ahora vamos a ver algún algoritmo clásico que ustedes conocen, que es el algoritmo QuickSort y QuickSelect. Ya vamos a ver ambos. Bien, todos conocemos que QuickSort ordena un arreglo de forma recursiva. Yo creo que el algoritmo ustedes lo conocen bien. La versión más básica de QuickSort selecciona o al primer elemento o al último elemento del arreglo como pivote. El pivote queda en una posición. Y todos los que están a la izquierda del pivote son menor o iguales que el pivote. Y los que están a la derecha son mayores que el pivote. ¿Ya? Si es mayor o igual no, no iría a estar. Debe ser mayor. Como en este caso. De ahí así se hace recursivamente hasta que todos los elementos tienen su posición correcta. Porque el pivote, note usted, que nunca más se mueve de acá. Esta es la posición final en el arreglo. ¿Ok? Entonces este algoritmo, como yo les decía, selecciona el pivote que puede ser el primero o el último elemento o versiones más modernas de QuickSort o más sofisticadas. Toman otro elemento como pivote porque evita los muy peores casos como por ejemplo la mediana entre tres elementos aleatorios como tres elementos aleatorios del arreglo y me quedo con la mediana de esos tres, ¿cierto? Con el que está en el centro. Y es el uso como pivote. Bueno, la elección del pivote es un tema y hay muchas publicaciones de eso. Está la partición. La partición, como les decía, deja a la izquierda los que son menor o igual el pivote y a la derecha los que son mayores dejando el pivote en su posición final correcta. ¿Ya? Y este proceso de particionar, la idea es que sea rápido. Y este proceso toma tiempo lineal, ¿ya? Siempre la partición toma tiempo lineal, ¿ya? Y después recursivamente, una vez que yo tengo el pivote en su lugar correcto, llamo a QuickSort para la izquierda, para los que están a la izquierda de la partición y para los que están a la derecha de la partición. Por tanto, mi algoritmo sería este. Si yo quiero ordenar A desde L hasta R, ¿cierto? Bueno, suponga que al inicio 1N es igual a LR, por supuesto, la primera invocación. Entonces, lo primero que hago es comparar si hay elementos por ordenar, ¿ya? Es decir, si el arreglo tiene tamaño mayor que 1, ¿ya? Porque si L es igual a R, quiere decir que hay una sola celda, no hay nada que ordenar, ¿ya? Por tanto, si L es menor que R, quiere decir que hay más de un elemento, ¿qué hacemos primero? Particionamos, ¿ya? Particiono el arreglo y me devuelve la posición de dónde queda el pivote. Tiene que ser un número, un índice que está entre L, que está en R. Y llamo recursivamente a QuickSort para la izquierda y para la derecha. Es decir, desde L hasta P-1, a la izquierda del pivote, y de P-1 a R, a la derecha del pivote. ¿Ya? Entonces, este es el algoritmo QuickSort, aquí es, bueno, falta la partición, la podemos ver, pero bastante sencillo. Y tenemos que la ecuación de recurrencia para esto sería, T sub n, el tiempo de ordenar n, va a ser tita de n, porque tita de n toma la partición, ¿cierto? Más t de m, más t de n menos m. ¿Por qué? Porque yo no sé en qué lugar queda el pivote. Entonces, yo voy a decir, en una parte van a haber m elementos, y en la otra parte tienen que quedar los restantes, n menos m. ¿Ya? M tiene que ser menor o igual a n, por supuesto. Y esa sería la ecuación de recurrencia. ¿Dudas hasta acá? Bien. No hay dudas. Ok. Aquí está la partición. ¿Ya? En esta partición, está tomando el pivote como un elemento que está más a la izquierda. ¿Ya? Está diciendo que el pivote siempre va a ser a sub n. ¿Ya? Y lo hace. Podríamos hacer un, una partición chiquitita. A ver. Hacemos una partición chiquitita para que quede claro y no quede rudo. Por ejemplo, si yo tengo que mi a es igual a 7, 3, 8, 9, 5, 8, 2, 10, y 6. Por ejemplo. ¿Ya? Supongamos eso. Vamos a ejecutar este algoritmo. Entonces, yo sé que este es L. Vamos a poner acá arriba para que quiera hacer algo. Este es L y el último es R. ¿Ya? Es el segmento que yo quiero ordenar. Puede que el arreglo sea mayor. Vamos a seleccionar como pivote. Dice aquí el algoritmo a A sub L. ¿Ya? Por tanto, A sub L es 7. El pivote vale 7. Y P, que es un índice, que es el que retorna al final el algoritmo. Recuerden que retorna la posición del pivote y no el valor del pivote. E va a tener, al inicio va a estar en la posición L. Entonces, aquí va a estar P, en la posición L. Con una variable I recorro desde L más 1 hasta R. Entonces, me pongo acá desde L más 1 y vamos a llegar hasta aquí, hasta R. Hasta ahí vamos a llegar y vamos a ir preguntando. Esto acá. Si el elemento actual es menor o igual al pivote, tiene que estar a la izquierda. ¿Cierto? Lo que estoy haciendo acá es encontrar los que tienen que ir a la izquierda. ¿Ya? Y pregunto, ¿7 es menor o igual al pivote? Sí. Tiene que ir a la izquierda, por tanto, entramos en el if, aumenta el pivote e intercambia ese valor a sub i que encontramos, perdón, que encontramos menor con el pivote. Intercambia a sub i con el pivote. ¿Ya? En este caso se intercambia consigo mismo, así que no hay ningún cambio. Sale del if, aumenta el for, llegamos al 8 y pregunta, ¿8 es menor o igual a 7? ¿Y el pivote? No. Avanza el siguiente. ¿9 es menor o igual a 7? No. Avanza el siguiente. ¿5 sí es menor o igual? Entonces, entramos al if, incrementamos el pivote, ¿cierto? El índice para el pivote y intercambiamos i con a sub p. Entonces, este 8 se intercambia con este 5. Entonces, aquí hay que haber un 8 y aquí hay que haber un 5. ¿Ya? Y vamos al siguiente dato. Al siguiente. ¿8 es menor o igual a 7? No. El siguiente. ¿2 es menor o igual a 7? Sí. Entonces, entra el if y ¿qué es lo que hace? Incrementa el pivote. ¿Ya? E intercambia este valor con el del pivote que es 2. Entonces, aquí va a quedar el 9. Con el valor en i, perdón. Y aquí va a quedar el 2. ¿Ya? Aumenta el siguiente dato. ¿10 es menor que 7? No. ¿El 6 es menor o igual a 7? Sí. Entonces, intercambia nuevamente. Avanza p. Intercambia este valor con ese 6. Aquí va a quedar un 6. Y aquí va a quedar un 8. Avanza i. Terminó. Se sale del for e intercambia a sub l, el primer dato, con a sub t. Es decir, este 7 lo intercambia con ese 6 que está ahí. Entonces, va a quedar un 6 acá. Y va a quedar un 7 acá. Y retorna p. Esta posición. Noten que todos estos datos que están acá son menor o igual a p. Y los que están acá son estrictamente mayores que el pivote. Que el pivote, digo. No que p. ¿Ya? Y por supuesto, el 7 quedó en la posición final como si el arreglo estuviese ordenado. Cuando el arreglo esté totalmente ordenado, el 7 va a estar en esa posición. No puede estar en otra. ¿Ya? Es bastante intuitivo. Hay otras formas de particionar. La idea es que se hagan la menor cantidad de comparaciones posible para que sea más rápido. ¿Cierto? Porque aquí se va a dar mucho la eficiencia de su algoritmo y su posterior implementación. Bien. Entonces, claramente esto es orden r-l. ¿Cierto? Esto que está acá. Si l vale 1 y r vale n, por supuesto, es orden n. Por eso le llamamos tita de n en la slide anterior. ¿Cierto? Yes. Bien. Ok. ¿Dudas con la partición? ¿Hasta ahora está claro lo que ya hemos visto? Bueno. Supongo que no hay dudas. Eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Tanto ustedes como yo. Eso me da confianza. Ok. Continuamos. Analicemos el peor caso de QuickSort. A ver, volvámonos acá. Primero. El peor caso de QuickSort analice este algoritmo que está acá. ¿Cuál es? Aquí sí que quiero que alguien me hable. ¿Cuándo ocurre el peor caso de QuickSort? En este algoritmo que vemos aquí en este pseudocódigo. ¿Cuándo está descendente? Descendente, ya, si está descendente, bueno, cuando el arreglo está ordenado, ya, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a tomar como un pivote o el primero o el último, ¿cierto? y no se va a mover de ese lugar. Ya. ¿Qué ocurre si el pivote no se mueve de, si el pivote es el primero o el último? ¿Por qué es el peor caso? Es correcta la respuesta, pero ¿por qué es el peor caso? Porque la siguiente iteración va a tomar el resto de elementos en una sola parte sólida. O sea, todo el lado izquierdo va a ser n-1. Muy bien. Claro, ¿por qué? Porque las particiones quedan muy desbalanceadas. Aún voy a tener el pivote en un extremo y no voy a tener a la izquierda o no voy a tener a la derecha. Voy a tener todo el resto de los elementos, los n-1, en un solo lado. Por tanto, ya no es como un árbol donde se van equilibrando las particiones sino que me queda como algo lineal. ¿Ya? Entonces queda esto que está acá. Este es el peor caso. Como ustedes mismos decían, yo tengo n y mando a particionarlo y resulta que supongan que el pivote siempre queda a la izquierda. ¿Ya? Como queda a la izquierda en a sub l no hay elementos a la izquierda de a sub l y hay n-1 elemento a la derecha. Y esta es la llamada recursiva. ¿Ya? Y lo mismo acá. 0, n-2, 0, n-3. Y así noten que la altura de este árbol es orden n. ¿Cierto? Es lineal. Es n. ¿Cierto? Y en cada una de las llamadas cuando tienen n elementos el costo de hacer la partición es tita de n es decir c por n. Cuando tengo n-1 c por n-1 cuando tengo n-2 c por n-2 y así. Entonces yo tengo que hacer esta sumatoria para encontrar el costo total en el peor caso. La sumatoria es desde 12, 13, 4, 5, c hasta n-c. Y eso me queda eso. Esa sumatoria. ¿Ya? Y eso desarrollando una simple suma ¿Cierto? Es claramente n cuadrado. ¿Cierto? Sacamos la contante para afuera y tengo la sumatoria de los de los primeros n números y eso es tita n cuadrado. ¿Cierto? En realidad desde 2 hasta n. Entonces el peor caso de Quixor es cuadrático. Es cuadrático. ¿Ya? Por supuesto en la realidad en la mayoría de los casos es muy difícil que ocurra el caso siempre el peor caso en Quixor. En algunas recursividades sí va a ser muy desbalanceado. Pero en general tiende a equilibrarse un poquito más en los casos aleatorios. ¿Me entienden? Ok. n cuadrado. Veamos otra forma de resolverlo. Si alguien no le gusta el árbol de recurrencia puede hacerlo de esta manera. Tenemos que esta era nuestra ecuación de recurrencia ¿Cierto? Orden n por la partición más t de m que es la recurrencia a la izquierda y t de n menos m es la recurrencia a la derecha. Ya el peor caso supongamos m igual a 1 a la izquierda solamente hay un dato supongamos. ¿Ya? Y que a n menos 1. Perdón a la izquierda no hay ningún dato ya queda el pivote a la izquierda y a la derecha quedan n menos 1 ¿Ya? Ok. Entonces tengo esta ecuación de recurrencia la cual resolvemos resolvemos t de n menos 1 aplicando esto mismo que está acá t de n menos 1 más a t de 1 le vamos a llamar simplemente 1 costo 1 le vamos a decir que toma quesor para una celda más la recursiva t de n menos 2 ¿Cierto? Desarrollamos t de desarrollamos esto lo ordenamos me queda t de n t de n menos 1 más 2 más t más t de n menos 2 desarrollamos este que está aquí me queda t de n menos 2 ¿Cierto? más 1 más t de n menos 3 sale t hacia afuera y queda t de n t de n menos 1 t de n menos 2 más 3 más t de n menos 3 y así sucesivamente tenemos que tomar esta forma t de n hasta t de n menos k menos 1 más k más t de n menos k ¿Ya? Porque este si este valor vale k noten que este valor de aquí es k menos 1 si este vale k este valor de ahí es k menos 1 y este valor es k y queda de n menos k ¿Ok? Tenemos hasta ahí la recurrencia Ahora nuestra condición de borde es que esto tiene que ser 1 para que esto sea 1 entonces k tiene que valer n menos 1 ¿Ya? Si si k vale n menos 1 miren todo esto que está aquí toda esta suma estoy resolviendo todo eso primero para que me quede ordenado Esta suma que está ahí que es esto que está acá me voy a quedar de la siguiente manera si se vale n menos 1 con el n se va menos me voy a quedarme menos 1 aquí y menos 1 menos 2 con el menos que tiene por delante me voy a quedar un 2 ¿Cierto? Más k que vale n menos 1 más t de n menos 1 ¿Ya? me queda solamente el 2 ahí que yo les decía bien y ese por supuesto vale 1 yo le he puesto 1 y él lo eliminó con ese de hecho ese quedó más sencillo pero bueno lo hice así ok tengo eso por tanto t de n ahora sí que es toda esta suma de aquí es la sumatoria de todos los tita desde 2 hasta n ¿Cierto? más el término que encontramos acá ¿Cierto? que es n menos 1 más t de 1 más c ya le puse la contante ahí por todos los 1 que están ahí entre medio pero quiero que quede claro esto acá se están sumando desde tita de desde n desde 2 hasta n es lo que está haciendo acá tita de 2 hasta n ¿Ya? más un valor ¿Cierto? más t de más la recursividad dijimos que ese valor se iban sumando 1 más 1 más 1 1 más 2 más 3 y así 1 más 1 más 1 queda y llegaba hasta n menos 1 más t de 1 más c ya ese menos 1 con ese t de 1 se van ahora sí lo vamos a eliminar ¿Ya? porque aquí le estoy poniendo t de 1 vale 1 entonces eso de aquí es 0 me queda la sumatoria más n más c y la sumatoria es la suma desde 2 hasta n que es n más n más 1 medio menos 1 eso de 2 hasta n más n y más la contante ¿Ya? bueno claramente eso es tita de n cuadrado también ¿Ya? entonces ya sea por recurrencia por el árbol de recurrencia o por desarrollando la misma recurrencia con álgebra llegamos por supuesto a lo mismo tita de n cuadrado ese es el peor caso ¿Alguna duda con esto chicos? bien continuamos ok ¿Qué pasa en el mejor caso? ¿Cuál creen ustedes que es el mejor caso? si tenemos acá si este era el peor caso cuando queda totalmente desbalanceado ¿Cuál sería el mejor caso entonces? ¿Cuando está balanceado? ¿Ya? ¿Cuándo cierto? cuando el pivote eso quiere decir cuando el pivote queda justo en el centro y a la izquierda y a la derecha tengo la misma cantidad de elementos ¿Ya? o difieren solamente en uno ¿Cierto? dependiendo del valor de n entonces si mi árbol queda perfectamente balanceado de recurrencia ¿Ya? yo tengo simplemente esta fórmula tita de n más dos veces t de n medios porque estoy llamando eh estoy llamando dos veces a la recurrencia para ambas mitades ¿Ya? hay un uno por ahí que en realidad no importa ¿Ya? pero estoy llamando t de n medios para la primera mitad y t de n medios para la segunda mitad porque están perfectamente balanceados ¿Ya? si tenemos esta recurrencia eh ¿qué podríamos hacer acá inmediatamente? que sale rápido que sale muy rápido cálcularlo ¿qué podríamos hacer? a ver ¿alguien me puede dar una pista? ¿usar teorema maestro? claro ¿cierto? porque aplica la fórmula del teorema maestro lo teníamos por aquí a ver ¿dónde está? aquí está el teorema maestro recuerden cuando t de n tiene la forma a que tiene que ser mayor o igual que 1 por t de n sobre b con b mayor que 1 más f de n en el caso sencillo si f de n es orden n podemos aplicar esto que está acá entonces eh aquí tenemos claramente en que a vale 2 y b vale 2 y mi función de n también es tita de n por tanto es el caso sencillo si a es igual a b hay que aplicar la forma cuando a es igual a b cuando a es igual a b entonces me queda que t de n es orden n los n ya eso es lo que dice el teorema ya que demostramos por tanto esto inmediatamente aplicando el teorema maestro es n los n ya entonces noten que hemos obtenido eh el peor caso para Quixor con el reporte de recurrencia y desarrollando la recurrencia porque no podíamos aplicar el teorema maestro en el peor caso pero si lo podemos aplicar acá ya porque toma esta forma ya y aquí en el en el en el mejor caso el mejor caso es en el ok y obviamente no puede ser mejor que esto porque esta es la cuota inferior al problema de ordenamiento también ¿ya? ¿qué pasa en el caso promedio? analicemos un poquito el caso promedio el caso promedio de Quixor eh ocurre quizás cuando alternadamente ¿ya? yo tengo una una partición muy buena muy balanceada y después una muy desequilibrada después una muy buena y después una muy desequilibrada ¿ya? es decir las oscilamos entre particionar n medio y n medio de igual forma y la otra un muy buen caso a un lado uno y el otro lado n menos uno ¿ya? entonces con igual probabilidad ¿ya? el promedio de esto podríamos decir que es vamos a decir eh vamos a arreglarnos con esto decir que a un lado hay un cuarto de los datos y al otro lado hay tres cuartos de los datos eso es como un promedio ¿ya? entonces eh si está nuestro promedio nuestro árbol de recurrencia nos va a quedar de la siguiente manera tengo a un lado un cuarto de los datos y al otro lado tres cuartos de los datos aquí nuevamente a un lado un cuarto de los datos n cuarto partido por cuatro y al otro lado tres cuartos de esos datos 3 n por 16 para la derecha también acá un cuarto de estos datos 3 n por 4 ¿cierto? 3 n sobre 16 y a la derecha tres cuartos de esto que está acá es decir eso por tres cuartos me queda 3 n sobre 16 y así se sigue desarrollando hacia abajo ¿ya? ya noten lo siguiente bueno sabemos que siempre el costo es orden n orden n orden n ¿por qué? porque acá para n datos particionar me sale orden n acá tengo dos segmentos uno de un cuarto y el otro de tres cuartos particionar el de un cuarto más particionar el de tres cuartos es equivalente a particionar un arreglo de largo n ¿ya? si el arreglo está fragmentado en varias partes acá están en cuatro partes está partido ¿cierto? y yo tengo que hacer una partición en cada uno de ellos al final es como si tuviera una sola partición porque es recuerden que es lineal el costo es lineal ¿ya? y si yo sumo todo esto que está aquí todos estos datos que están acá me da n todos estos datos que están aquí me dan n y me da n por cada nivel por tanto siempre el costo es mismo c por n c por n ¿ya? bueno ahora como yo sé que el costo es c por n por cada vez que yo ejecuto el algoritmo ¿cierto? que se invoca el algoritmo ¿cierto? se invoca el método entonces yo tengo que saber cuántas veces se invoca si vemos por acá vamos por la izquierda donde la altura es menor porque hay menos datos hay solamente un cuarto de los datos tengo n en el cuarto n sobre 16 n sobre 64 y así etcétera 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 hasta llegar a tamaño 1 esto que está acá claramente el logaritmo de n en base 4 ¿ya? y a la derecha tengo n 3 cuartos de n 3 cuartos de 3 cuartos de n 3 cuartos de 3 cuartos de 3 cuartos de n y así ya entonces tengo logaritmo de n en base 3 es 4 tercios. Entonces, noten lo siguiente, que hay una diferencia entre estos dos árboles, ¿cierto?, de altura. Estamos diciendo que T sub n tiene que ser mayor o igual que logaritmo en base 4, ya, por C por n, logaritmo en base 4 de n, por mi costo que es C por n, ¿cierto?, y tiene que ser menor o igual que toda la cantidad de llamadas recursivas que son logaritmo de n en base 4 tercios por el costo que me toma en cada llamada que es costo lineal, ¿ya? Y aquí, si sacamos las constantes hacia afuera, me queda C por n log n, logaritmo en base 4, y aquí también saco las constantes hacia afuera, me queda n log n con un logaritmo de esta base. Como en las complejidades sintóticas las bases no importan, claramente, esto es tita de T sub n, porque está cotado inferiormente por n log n y está cotado superiormente por n log n. ¿Ya? n log n. Bien. Y ese es quizor en el caso promedio. ¿Ya? Por eso se dice que, ah, ¿cuánto toma quizor? Dicen la gente, la mayoría de personas dicen n log n. En realidad se están refiriendo al caso promedio, no al peor caso. El peor caso es cuadrático. Ok. A ver. Otra forma de verlo, a ver si es que esto no quedó muy claro. Es, otra forma de, de, de probar que esto es n log n, es pensando en el peor caso promedio posible. No en el peor caso. Es decir, en un caso promedio, pero el peor de los casos promedios. ¿Ya? Y esto ocurre cuando es una alternativa, tenemos eh, un peor caso seguido de eh, un peor caso en el caso promedio. ¿Ya? Los árboles tenemos dos opciones. Acá. Acá partimos con el peor caso, cuando tenemos eh, n menos 1 dato a la derecha, ¿cierto? ¿Recuerdan? Y 0 a la izquierda. Después, a esta de acá, perdón. Aquí sí viene el caso promedio, que vamos, vamos a tener eh, un cuarto de los valores a la izquierda, y tres cuartos de los valores a la derecha, o al revés. Partimos con un cuarto de los valores por la izquierda, y tres cuartos de los valores por la derecha, y después a cada una de las ramas le vamos aplicando alternadamente esto que está acá. ¿Qué quiere decir esto? Miren, observe este árbol que está acá. Recuerden que cuando vimos el árbol, eh, en el peor, en el caso promedio, cuando vimos por tres cuartos, tres cuartos, tres cuartos, se parece un poco a eso, salvo que hay un nodo más entremedio. ¿Ya? Hay siempre un nodo más entremedio. En vez de pasar directamente de n a n cuartos, a tres cuartos de n, pasa primero por n menos uno. ¿Ya? Y después pasa o acá, en este caso. ¿Ya? Es decir, en vez de hacerlo en solamente una iteración, está tomando dos iteraciones por nivel. Es decir, este árbol de acá, es como este mismo árbol de aquí, de esta rama, pero en cada rayita, en cada arista, hay otro nodo intermedio. Aquí, 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 aquí. Y eso quiere decir que la diferencia de la altura es a lo más el doble. ¿Ya? Y lo mismo ocurre acá. Es a lo más el doble. Y simplemente se argumenta esto. Y esto sí es un análisis. Tenemos que, en el peor de los casos promedios, la diferencia entre un peor caso y un peor caso promedio es del doble. Como es del doble la diferencia, entonces, es un valor constante, ¿cierto? Y nos interesa mucho, las constantes nos importan en el análisis asintótico y por tanto el tiempo se sigue manteniendo como en el óptimo. ¿Ya? Es decir, acá en vez de que sea esto sería dos veces por eso. Y sigue siendo una constante multiplicando por dos. Por tanto, queda lo mismo. ¿Sabes qué? Me he dado cuenta entre paréntesis de mi carraspera de esta que a veces porque cuesta hablar y y eso pasa quizás porque porque cuando uno está solo mucho tiempo, muchos días y no conversa con nadie más que de cuando un rato por teléfono yo creo que yo creo que hay un problema acá y sobre todo en la mañana no sé pero bueno me pasa siempre. Ok, entonces tenemos el Quixel analizado los tres casos y quiero saber si hay dudas con esto que está acá solamente de Quixel porque ahora vamos a ver un segundo algoritmo de una forma más rápida que se llama QuickSelect. No hay dudas? Está claro? ¿Quieren preguntar algo? ¿Hay algo que no se entendió? Bien, bueno, gracias y por eso también uno habla poco. En fin. Ok, vamos a ver el algoritmo que se llama QuickSelect. Pero Fe, tengo una duda. ¿Cómo nos va a preguntar la prueba como este análisis? ¿Qué tipo de ejercicios? No sé, ahí tendría que pensar qué problema les pongo. pero yo les puedo dar por ejemplo, miren, a ver para que tengan más claridad. Les doy este pseudocódigo y les digo esto que está acá, esta información, esto toma TDN, eso y eso. No sé, obtenga la ocasión de recurrencia y cuál es el valor en el mejor caso, en el peor caso, en el caso promedio, no sé. Y ustedes vean qué método usan. Si usan el árbol de recurrencia, si aplican teorema maestro, yo les recomiendo cuando pueden aplicar teorema maestro, que lo apliquen inmediatamente, se ahorran un montón de cálculo y si no, desarrollen la recurrencia. Eso. bien, el algoritmo QuickSelect, el algoritmo QuickSelect se deriva del QuickSelect. ¿Ya? Este algoritmo, la idea es que yo quiero encontrar un elemento de un ranking K, de ranking K, entre la colección. Por ejemplo, supongamos que estamos hablando de menor a mayor, entonces el ranking 1 va a encontrar el elemento menor de toda la colección. El mínimo. Si el ranking es 2, entonces voy a encontrar el segundo mínimo. Si K es 3, el tercer mínimo. Y así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo usar el principio del QuickSelect para encontrar el menor acá? Por ejemplo, sin tener que ordenar todo el arreglo. ¿Ya? Si yo le, si usted no conociera el algoritmo QuickSelect y yo les pregunto a eso, ¿cómo pueden usar QuickSelect para encontrar el mínimo sin la necesidad de tener que ordenar todo el arreglo necesariamente? ¿Qué podrían hacer acá? Esa es la idea. Y noten ustedes que cuando yo particiono, el pivote está en una posición, suponga en el medio, a la izquierda está lo menor igual que A sub P y a la derecha lo mayor que A sub P. Entonces, si yo estoy buscando el menor de todos, necesariamente debería estar a la izquierda y a la derecha no me importa. Por tanto, no tendría por qué estar llamando recursivamente a la derecha si yo busco el mínimo. Si estoy buscando al máximo, al revés, porque no tengo para qué llamar a la izquierda, solamente llamo a la derecha. Entonces, la idea es hacer una poda de este árbol de recurrencia e irse solamente por la rama donde yo estoy seguro que tiene que estar el elemento que busco. ¿Ya? Acá yo no estoy buscando un elemento de un valor específico, estoy buscando un elemento de una posición específica dentro de toda la colección. O el menor, o el segundo menor, o el tercer menor. El caésimo menor. ¿Ya? Ok. Bien. Entonces, el caésimo menor. Eso es lo que yo estoy buscando. ¿Ya? Se basa en el principio del ordenamiento de Wixor, como yo les decía. Es bueno en la práctica, ¿cierto? Pero siempre con un mal peor caso, porque el quizor tiene un mal peor caso, entonces acá también va a haber un mal peor caso. ¿Y en qué consiste? Se selecciona, al igual que el quizor, un pivote, se particiona, ¿cierto? Y si el elemento buscado es el pivote, ¿ya? Si el K es igual a P, es el elemento que yo busco, entonces retorno ese valor. Y se acabó el problema. Si no, tengo que irme o por la izquierda o por la derecha, comparando K con P, ¿ya? Si K es menor que P, me tengo que ir por la izquierda y si K es mayor que P, me tengo que ir por la derecha. Solamente por una rama, ¿ya? Y quedaría como esto que está acá. Entonces, yo tengo A desde L a R y estoy buscando el K décimo menor. Nuevamente, pregunto si hay solo una celda, entonces voy a retornar a su P, ¿ya? Si no, voy a particionar, al igual que Quixor, acá U es la cantidad de elementos que están a la izquierda de P, ¿ya? Cuántos elementos celdas hay a la izquierda de P que es P menos L, ¿cierto? Y pregunto si K es igual a U más 1, si estoy buscando por ejemplo el quinto menor, ¿ya? Y yo sé que acá a la izquierda hay cuatro celdas, entonces, pregunto, ¿K es igual a U más 1? Sí, justo, 5 es igual a 5, entonces retorna a su P, ese es el quinto menor, ¿ya? Justo en el pivote. Si no es el pivote el elemento que tú buscas, entonces preguntamos, K, si estoy buscando el K décimo menor, es menor o igual a la cantidad de celdas que hay a la izquierda, por tanto, me tengo que ir por la izquierda. Entonces, llamo recursivamente Quixor, select, con L, con P menos 1, y con el mismo valor K, porque es a la izquierda. Ahora, por el contrario, si K es mayor que la cantidad de celdas que hay a la izquierda, entonces, me tengo que ir por la derecha. Llamo recursivamente a la derecha, desde P más 1 hasta R, pero ahora actualizo mi valor de K, ¿cierto? Porque tengo que restarle las celdas de la izquierda. Si estoy buscando el décimo menor, por ejemplo, el décimo menor, y a la celda me quedaron 8, en mi partición, a la izquierda me quedaron 8 elementos, entonces, yo tengo que descontar esos 8 elementos, y ahora buscar el segundo menor dentro de los elementos que quedan. Ya, eso es lo que está haciendo acá. Está actualizando qué menor dentro de estos mayores, porque hay que considerar que cada vez que yo puedo la izquierda, son mínimos elementos menores que hay que ir los descontando, por supuesto. Bien, entonces, este es el algoritmo, la partición exactamente igual que el que vimos en un denante, y esto me asegura encontrar el décimo menor. Ahora, viene la parte del análisis, ¿ya? Nuevamente, analicemos este algoritmo, ¿ya? Bueno, sabemos que el peor caso ocurre cuando el árbol de recorrencia queda totalmente desbalanceado, ¿cierto? Es decir, a la izquierda no quedaron celda, o a la derecha no quedaron celda, ¿ya? O se puede escribir, para que se entienda mejor, que queda uno en un lado y n-1 en el otro, ¿ya? Ese uno es el pivote, digamos, ¿ya? Eso. Ok, cuando pasa eso, entonces, mi recurrencia va a quedar de esta forma. tdn más tdn-1, ¿ya? Ya no hay tdm más tdn-m, ¿recuerdan? Me voy solamente por siempre el menor está en la partición más grande, más grande, ¿ya? Y no lo he encontrado, y continúo. Entonces, esa es la ecuación de recurrencia, ¿ya? Esta ecuación de recurrencia es bastante fácil de resolver, es tdn cuadrado, al igual que quixote, ¿ya? Y como ejercicio, usted haga la parte algebraica de esto, ¿ya? Como ejercicio, desde aquí ahí, como tarea, ¿ya? Haga la parte algebraica de esto, porque recuerden que quixote, miren, este es en el peor caso, en el peor caso, no teníamos quixote. Aquí está, este es el peor caso, se parece mucho, hay solamente un td1, ¿ya? Que es distinto, que no cambia prácticamente nada. Por tanto, tenemos que nuestro peor caso es tdn cuadrado, al igual que quixote, ¿ya? y se ve nuevamente el árbol de recurrencia de la misma manera, ¿cierto? El mismo árbol de quixote, ¿ya? Y me voy siempre por esta rama, y tengo la misma suma de origen delante, ¿ya? Aquí es de k igual 2, no de 1, me da tdn cuadrado, la complejidad no cambia, tdn cuadrado. Ok, ¿qué pasa ahora en el mejor caso? ¿ya? El mejor caso ocurre cuando el pivote queda siempre en el centro de su arreglo, ¿cierto? El arreglo es totalmente equilibrado, el arreglo de recurrencia, y tenemos entonces que esta sería mi recurrencia. la diferencia con quixote en el mejor caso es que aquí había un 2, 2 por tdn medio, ¿recuerden? Porque hay que hacer dos llamadas, tanto a la izquierda como a la derecha, pero ahora hago solamente una llamada, ¿ya? Entonces, la partición más mi llamada recursiva, ¿ya? Podríamos sumarle un 1 también ahí, pero va incluido acá, el s más 1 o más c está incluido aquí, ¿ya? Ok, entonces a esto nuevamente le puedo aplicar el teorema maestro, porque a vale 1, acá hay 1 por y b vale 2, ¿cierto? tdn sobre b, en lo que está acá, ¿cierto? Y cuando tenemos que a es menor que b, en este caso, podemos ir a ver nuevamente el teorema, cuando a es menor que b, en este caso, dice que el tiempo es lineal. Eso es lo que demostramos en la clase pasada, y entonces acá el tiempo es orden n, ¿ya? Ortita de n. Entonces, ese es el mejor caso, ¿ya? Bien, el mejor caso es lineal, eso es bastante bueno. El caso promedio ocurre cuando las particiones nuevamente quedan alternadamente balanceadas, ¿cierto? balanceadas y muy desbalanceadas, en promedio, a la izquierda hay un cuarto los datos y a la derecha tres cuartos los datos, ¿ya? Y supongamos que nos vamos siempre, nuestro dato está en el arreglo más grande, vamos a suponer eso, está en 3n4. Entonces, tenemos que, esta es mi ecuación de recurrencia, nuevamente acá podemos aplicar teorema maestro, porque acá está n partido por b y b es 4 tercios, ¿ya? n partido por b y 4 tercios mayor que 1, eso es lo que exige el teorema maestro, ¿cierto? Que este b que está aquí, ¿cierto? Ese b que está ahí sea mayor que 1 y en este caso b vale 4 tercios. Ok, y a vale 1. En ese caso, tenemos el teorema maestro con A menor que b, ¿cierto? Y con A menor que b tenemos nuevamente el caso lineal, ¿cierto? Y nos queda que T de n es orden n. Y podemos, aquí tenemos ya un algoritmo para encontrar el késimo menor que es un problema muy, muy utilizado en diseño y análisis de algoritmos y en muchas otras aplicaciones se usa, este es un subproblema para problemas más grandes. El késimo menor yo tenía que calcularlo varias veces cuando estaba haciendo mi doctorado en muchos problemas de recuperación de documentos, de algoritmos de compresión inclusive, necesitaba encontrar el késimo menor. Y acá hay un buen algoritmo, porque en el caso promedio toma orden lineal. ¿Ya? El caso promedio, bueno, acá está nuevamente el caso promedio. Ah, miren, esta es una pregunta para ustedes. Si el caso promedio, ¿cierto? de la puerta de referencia es este que estamos viendo acá, para la izquierda tenemos un cuarto de los datos, para la derecha tres cuartos de los datos, ¿cierto? y tenemos que nuestro TDN oscila entre eso y esto, eso era en QuickSort, esto era para QuickSort, no para QuickSelect. ¿Por qué el QuickSelect no es en el OQN si la altura del árbol de recurrencia es la misma que en el QuickSelect? ¿Por qué? ¿Se entiende la pregunta? Si el caso promedio, ¿cierto? En QuickSort, ¿cierto? Me iba, tenía un cuarto de los datos a un lado y tres cuartos de los datos al otro lado, ¿ya? Y me daba un árbol de esta altura, ¿cierto? Esta altura, ¿por qué QuickSelect que me da una altura idéntica al de QuickSort del árbol de recurrencia da otro valor, da un valor lineal y no es en el OQN? Esa es la pregunta. ¿Por qué mejor a QuickSelect si la altura es la misma para ambos algoritmos? ¿Por qué se considera una sola rama? Bien, ¿cierto? Así de sencillo. Porque no estoy explorando todas las ramas, ¿cierto? Eso, sí. Simplemente eso. ¿Por qué? Porque recuerden que QuickSelect tiene que invocar recursividad para la izquierda y para la derecha. QuickSelect, esto de acá se lo va a ahorrar. Esto va a ser un cero. Eso va a ser un cero. Eso va a ser un cero. Y así. Y se va a ir solamente por este, por este, por este, por este. ¿Ya? Como lo veíamos acá. ¿Dónde está? Acá. Ta, 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 ta. La altura. Ok. Bien. Eso es la clase de hoy, chicos. Hemos visto QuickSelect y QuickSelect en detalle. Espero que lo consideren, que entiendan su análisis principalmente, porque de esto mismo van a traer la prueba. ¿Entienden? Cosas como estas, análisis de este tipo. Quizás no necesariamente QuickSelect, quizás no necesariamente el QuickSelect, pero esta es la cosa. ¿Ya? Este jueves vamos a ver materia de la unidad 2. ¿Ya? Aunque ya hemos visto algo de la unidad 2 con David de Reynarás, pero vamos a seguir viendo de la unidad 2. Y el próximo lunes la clase va a ser de algunos ejercicios. ¿Ya? Para que le ayude a preparar para la prueba. Así que la idea es que aquí hasta el próximo lunes estén haciendo harto la guía, que les va a ayudar bastante. Aprovechan al auxiliar también. Y nos vemos entonces este jueves y el próximo lunes y día. ¿Alguna duda, chicos? Profe, la prueba es el 29, entonces. Sí, así está fijada, el 29, que es, claro, es la próxima semana, el día jueves. Y eso es en horario de clase, ¿cierto? Sí, va a ser en horario de clase. ¿Ya? La primera prueba va a ser en horario de clase. ¿Vamos a comenzar a la hora del módulo? Sí, 11 y media. 11 y media. Va a ser de 11 y media a 1. ¿Ya? De 11 y media a 1. Vamos a ocupar toda la hora y media porque es prueba. ¿Ya? ¿Y habrá una ayudantía más o dos? Sí, pues sí hay ayudantía, porque el ayudante quedó a seguir haciendo ayudantía, así que si tienen dudas por horario, cualquier cosa le escriben a él, él también creó un canal en Slack, por ahí le pueden hablar también. Y eso, yo le voy a comentar, ahora le voy a escribir que, bueno, él ya sabe, él sabe, ya lo acordamos y vimos algunas cosas, que él aprobase el próximo jueves 29. Así que eso. Bien, chicos, dudas, alguna pregunta? Bien. Que estén muy bien, nos estamos viendo el próximo jueves. Sí, ok. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Gracias.